... Hoy inicio una nueva aventura que estará llena de muchos aprendizajes. Me esforzaré para cumplir mis sueños y dar lo mejor de mí. Hoy llego a esta casa para aprender y ser una mejor persona. Hoy comienza una nueva etapa. Estoy listo para vivir la mejor experiencia. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ...